Buenas noches a todos y a todas. Hoy cumpliendo una una tarea pendiente que teníamos en el Grupo Derecho Administrativo Costa Rica. Quiero dar las las buenas noches a nuestras invitadas, a doña Adriana González y a doña Arianna Arce, que ahorita voy a permitirme presentar como corresponde con sus atestados, pero por ahora me permito decirles buenas noches a ambas. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Como les les anunciamos la semana anterior, hoy estamos atendiendo a un tema que nos había quedado pendiente en una intervención anterior de las expositoras que que cabe eh hacer la la referencia a la siguiente anécdota. Cuando doña doña Adriana estaba participando, le dijimos que curiosamente era de las primeras o la primera persona que tenía una segunda intervención, una segunda invitación en el grupo de Derecho Administrativo Costa Rica. Bueno, esta es la primera vez que una persona nos acompaña por tercera vez en el en el grupo y le correspondió justamente a la a las a las mismas personas. Eh voy a permitirme porque lo que nos interesa es escuchar a las a las expositoras para comentar un poco el tema del caso del aguacate que la vez anterior eh ellas habían indicado que como el proceso estaba en procedimiento, estaba en trámite, no no iban a referirse al tema, pero nos ofrecieron eh que cuando el asunto estuviera resuelto eh con gusto nos acompañaban. El asunto como ustedes saben y lo vieron acá en el grupo porque publicamos la resolución eh ya eh pues ha ha terminado y las contactamos y como es habitual las expositoras pues muy gentilmente accedieron a acompañarlos, acompañarlos, perdón, voy a permitirme a presentar los atestados para que ustedes las las conozcan. Doña Adriana González Saborío es coordinadora de solución de controversias internacionales y asesora de la dirección de eh inversión del Ministerio de Comercio Exterior. Es licenciada en derecho y egresada de la maestría en relaciones internacionales y comercio internacional de la Universidad Nacional. Cuenta con cursos especializados en solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio y una especialización en arbitraje de la Universidad Latinoamericana de la Ciencia y la Tecnología o la CIRC. Ha coordinado la defensa en procesos de solución de controversias de comercio e inversión. Por su parte, la otra expositora que nos acompaña esta noche, doña Adriana Arce Camacho, es licenciada en derecho por la Universidad de Costa Rica, es abogada con experiencia en derecho internacional, solución de diferencias e inversión, cuenta con un máster en comercio y mercados internacionales de la Universidad University de acá de Costa Rica, es asesora del equipo de solución de diferencias del Ministerio de Comercio Exterior desde el año dos mil quince y ha fungido como delegada ante el grupo número tres de UCITRAL que discute la reforma del sistema de solución de controversias inversionista Estado. Finalmente, cabe destacar que ha sido asesora en el proceso de reforma de las reglas de arbitraje CIAD. Según lo habíamos conversado antes, tengo entendido que la que iniciaría con la exposición es doña Arianna. Doña Arianna, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, don Jorge, por la invitación y buenas noches a todos. Estamos muy emocionadas de compartir con ustedes esta presentación, esta conversación acerca de un tema que sabemos que muchos de ustedes han estado siguiendo de cerca, que es el caso de aguacate ante la OMC. Y antes de entrar en materia, en contarles cuáles fueron los reclamos de México y cómo fue la defensa de Costa Rica, quisiéramos hacer más bien como una puesta en escena y explicarles primero cómo es que funciona y cuáles son los pilares del mecanismo de solución de diferencias ante la OMC, porque es muy distinto del mecanismo de solución de diferencias inversionista-estado, que ya hemos compartido con ustedes en otras ocasiones. Entonces quisiera comenzar a hacer una pequeña diferenciación. La primera es que la primera es que el mecanismo inversionista-estado se establece en acuerdos bilaterales de inversión y en capítulos de inversión de los TLCs, y también nace el convenio CIADI, que es uno de los tipos de arbitraje de inversión a los que pueden recurrir los inversionistas si quieren iniciar un arbitraje en contra de un estado. Luego, a diferencia de esto, en casos que son estado-estado, estos surgen directamente de las obligaciones de los acuerdos multilaterales de la OMC, y cuando se creó la OMC, el primero de enero de 1995 también se incluyó un documento que son los lineamientos del procedimiento de solución de diferencias, que se llama el entendimiento de solución de diferencias de la OMC. La solución de diferencias en estado-estado también surge de los capítulos de solución de diferencias de los TLCs. Algo importante a destacar, y sabemos que han estado hablando de mecanismos alternos, de solución alterna de conflicto, es que en ambos tipos de mecanismo es posible llevar a cabo negociaciones para evitar ir a litigio internacional, ¿verdad? Entonces, en los acuerdos bilaterales de inversión, por ejemplo, existe un primer paso que es una negociación con el estado, si el inversionista tiene alguna diferencia con el actuar del estado, y también en cualquier momento las partes podrían ponerse de acuerdo para iniciar ya sea un proceso de conciliación o de mediación. Esto pasa exactamente igual en el caso de los casos estado-estado, donde el entendimiento de solución de diferencias, y ahorita lo vamos a ver, uno de los pilares es precisamente llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio, y también la posibilidad de llevar a cabo buenos oficios, conciliación, mediación, existe también en los capítulos de solución de diferencias de los TLCs. Ahora vamos con las especificidades del mecanismo de solución de diferencias de la OMC. Lo primero, quizás lo más interesante, es que es un proceso que tiene raíces diplomáticas, porque antes de que existiera la OMC, en el GATT, la forma en la que se solucionaban las diferencias, era realmente muy diplomático. Entonces, tenemos un resabio de eso todavía en el entendimiento de solución de diferencias, y lo vemos precisamente en el lenguaje que se utiliza. Se habla de diferencia en lugar de controversia, de panel, en lugar de arbitraje, hablamos de un grupo especial en lugar de un tribunal arbitral, y de un informe final en lugar de un laudo, por ejemplo. Por supuesto que quizás la diferencia más grande que tiene la OMC, y el mecanismo de solución de diferencias de esta organización, es que es un mecanismo que funciona en torno al multilateralismo. Y eso lo vemos porque el órgano de solución de diferencias es básicamente el centro de cómo funciona el mecanismo de solución de diferencias. No solamente es el órgano decisor, porque es el mismo órgano el que adopta los informes finales, sino que es el que tiene la potestad de establecer el grupo especial, intervenir como los miembros pueden intervenir como terceros, la membresía en su función de órgano de solución de diferencias, adopta el informe final, y también tiene la función de vigilancia en la implementación. Esto quiere decir, por ejemplo, que cualquier miembro del órgano de solución de diferencias puede preguntar en cualquier momento cómo está, que le den una actualización de cómo se está implementando uno de los informes finales que fueron adoptados por el órgano de solución de diferencias. Entonces, el órgano de solución de diferencias en realidad tiene muchísimas funciones en torno a hacer cumplir los informes finales, ¿verdad? Y cómo se va llevando a cabo el proceso de solución de diferencias. Ahora, algo muy interesante es que el entendimiento de solución de diferencias tiene una clarísima preferencia hacia un acuerdo entre las partes. Y esto lo vemos porque desde 1995 han habido 612 controversias o diferencias y solamente se han publicado alrededor de 350 fallos. Eso quiere decir que hay un número sustancial de diferencias que llegan a su fin no por un informe final, sino más bien porque las partes han llegado a un mutuo acuerdo. Y eso es importantísimo porque si ven en pantalla el artículo 3.7 del ESD, es un llamado a que los miembros reflexionen, ¿verdad? Y así es como dice el entendimiento, a que los miembros reflexionen sobre la utilidad de iniciar un... o de activar el mecanismo de solución de diferencias e iniciar una diferencia en lugar de tratar de buscar una solución de mutuo acuerdo. Y siempre, y lo dice el mismo entendimiento, siempre se le va a dar una preferencia a una solución mutuamente aceptable. Algo también que nos lleva nuevamente al multilateralismo es que si dos partes llegan a un acuerdo, este acuerdo siempre se le tiene que notificar al órgano de solución de diferencias para que puedan continuar con esa vigilancia que les estaba mencionando. Y luego este proceso es sumamente efectivo en realidad, es uno de los mecanismos de solución de diferencias más activo del mundo. Y en términos de la misma OMC, esto sucede porque la solución de diferencias tiene dientes. Y esto significa simplemente que tenemos formas de hacer cumplir un informe final, ya sea por medio de la compensación o que necesita un acuerdo entre las partes o las medidas de retunción. Y nada más como un extra, quería contarles que este mecanismo también permite arbitraje como tal y es solamente posible invocar arbitraje para para que las partes establezcan un plazo para cumplir el informe final o para el establecimiento del nivel de sanciones o medidas de retunción. Quería nada más compartir con ustedes cómo se ve rápidamente, verdad, un resumen de cómo se ve un proceso de solución de diferencias que siempre inicia con consultas. Es decir, nuevamente el entendimiento de solución de diferencias nos lleva a esa preferencia de que las partes acuerden una solución mutuamente satisfactoria y el primer paso en la solución de diferencias de la OMC precisamente es esa oportunidad que le da a las partes de intercambiar preguntas, dudas y de tener un diálogo abierto y transparente. Y si esto no funciona, también abre la posibilidad de buenos oficios, conciliación y mediación. Y si esto no llegara a funcionar tampoco, entonces ya entramos a la etapa de panel, establecimiento del grupo especial que se le solicita al órgano de solución de diferencias. Luego se compone el grupo especial y luego de eso vamos al examen del grupo especial e informe final que toma alrededor de nueve meses. En este caso Adriana nos va a explicar que tomó un poquito más. Y el examen de apelación e informe del órgano de apelación, que en este momento el órgano de apelación no está funcionando. Y como dato, para poner en contexto la importancia que tiene esta solución de diferencias para Costa Rica, es que Costa Rica ha sido parte de diferentes soluciones de diferencias contra Estados Unidos, contra Trinidad y Tobago, República Dominicana. Hemos participado como terceras partes al menos tres veces. En este momento somos terceras partes en dos casos que tienen que ver con aceite de palma. Y el caso de ese 524, que es el caso aguacate, fue el primero en el que Costa Rica fue parte reclamada. Entonces, ahora Adriana nos va a explicar un poco de cuáles son las obligaciones del acuerdo de medidas sanitarias y sanitarias, que sirve de base para el caso de la aguacate. Gracias, Ariana. Tal vez nada más devolvete un momentito en la filmina anterior, porque sí quisiera aquí un poquito señalar que Costa Rica realmente cree en el sistema multilateral de comercio. En el tanto nos brinda pues seguridad jurídica y reglas claras, sobre todo a países pequeños como el nuestro, vean ustedes acá que Costa Rica ha tenido procesos contra Estados Unidos, contra la Unión Europea y con resultados positivos para Costa Rica. Si no fuésemos parte del sistema multilateral de comercio que establece la OMC, probablemente esas reglas claras no hubieran existido en igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces realmente es un mecanismo que nos permite de alguna manera ponernos entre igualdad de condiciones con relación a los compromisos que las partes nos sometimos. Ahorita la organización tiene alrededor de 167 miembros, países que lo conforman y todos nos hemos sometido a través de la ratificación de una serie de acuerdos multilaterales a cumplir con ciertos compromisos y precisamente como normas sustantivas en diferentes materias, no solo relacionadas con comercio, por supuesto, pero al principio eran solo de bienes y hoy tenemos acuerdos multilaterales en materia de servicios, en materia de propiedad intelectual, en materia de compras públicas, en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es justamente el acuerdo que nos ocupa en el caso del aguacate. Pero sí quería señalar que realmente Costa Rica es un país que cree en el sistema multilateral de comercio y en las reglas de comercio internacional, porque también, por ejemplo, en el marco centroamericano, si ustedes ven aquí, ninguno de estos casos es con un país centroamericano y esto no es una casualidad. Esto es porque utilizamos muchísimo el mecanismo de solución de controversia centroamericano entre nosotros, porque es un procedimiento todavía más expedito que el de la OMC. Entonces, esto para decirles que siempre tratamos de buscar una vía de solución, ¿verdad? Evidentemente tratar de no llegar a panel, pero si así fuese, que este es el mecanismo que nos da la certeza jurídica, porque como mencionaba Ariadna, tiene los dientes suficientes para hacerlo. Ciertamente Costa Rica nunca había sido demandado en el marco de la organización. Este es el caso, la primera vez en la cual Costa Rica está en la silla del demandado, siempre habíamos estado en la silla del tercero, en la silla del reclamante, pero no en esta silla que nos correspondió estar en este, en este caso. Sí, sí, ahora sí, si pasamos ya para un poquito dar el contexto normativo, digamos, del objeto del reclamo, ¿verdad? Les mencionaba, hay una serie de obligaciones sustantivas a nivel de la Organización Mundial de Comercio, igual que en Derecho Nacional podemos decir que hay derecho penal, derecho civil, derecho de familia, etcétera. Aquí podemos decir igual que hay diferentes disciplinas del comercio internacional que se regulan. El acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias es uno de ellos y básicamente lo que hace es establecer reglas generales y básicas para garantizar la inocuidad de los alimentos, la salud de los animales y la preservación de los vegetales. Es decir, le da la posibilidad a todos los estados miembros de la organización de que puedan establecer medidas de protección por salud, por medio ambiente, por salud vegetal, animal o de las personas, pero siempre y cuando con ciertos límites básicamente que no constituyan una restricción encubierta al comercio, que no sean discriminatorios y que no se impongan de manera injustificada. Teniendo esos límites claros, digamos que los países son soberanos totalmente de establecer pues sus medidas de protección. Pasamos. Aquí ya lo dije un poquito, ¿verdad? ¿Cuál es el bien jurídico que se busca tutelar a través de este acuerdo? Entonces, bueno, tenemos la salud y la vida de los animales, la de las personas, ¿verdad? Y el territorio. ¿De qué? ¿De qué es lo que queremos proteger? Bueno, de potenciales riesgos que se puedan causar, ya sea a todos estos, ¿verdad? Que mencioné, ¿verdad? A los vegetales, a las personas, a los animales. Y aquí estoy hablando de muchas cosas, ¿verdad? Ustedes se imaginarán de enfermedades, ¿verdad? Como las vacas locas, por ejemplo, plagas o enfermedades que contagien también a la salud humana. Si este tipo de cosas están en riesgo, por supuesto que los países tienen derecho de manera justificada a establecer una serie de medidas. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, el mismo acuerdo da una guía de qué tipo de medidas se pueden establecer de manera que esto ocurra de manera proporcional, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente, tal vez nada más comentarles que aparte de este gran marco general que ofrece el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿verdad? Tiene otra serie de normas que también que tutelan, por ejemplo, el principio de no discriminación que lo mencioné antes, pero además el principio de no discriminación es un pilar de la Organización Mundial del Comercio. Es un principio, papá, digo yo, ¿verdad? Donde de él se derivan otros subprincipios, el de trato nacional, y nació más favorecida, y estos principios son transversales a todos los acuerdos multilaterales. Ustedes, el principio de no discriminación lo encontrarán en el GAT que regula bienes, en el GAT que regula servicios, en el acuerdo de propiedad intelectual, en el acuerdo de medidas sanitarias, porque justamente eso se trata, de que nos tratemos como iguales en las relaciones comerciales. Siempre entendiendo algunas limitaciones como la situación de los países, pues menos adelantados, que merecen la aplicación de un principio de trato especial y diferenciado, por ejemplo. Pero bueno, este acuerdo también regula temas que son muy importantes en materia fitosanitaria, como es la homologación de procedimientos entre autoridades sanitarias, ¿verdad? De manera que hayan ciertos lineamientos generales basados en normas internacionales de qué nos podemos pedir entre nosotros para cumplir con esto. Y pues que no nos estemos pidiendo ni ocurrencias, ni cosas que tal vez son muy propias de un país o de otro, sino que hayan ciertos lineamientos generales que puedan ser respetados y de esta manera pues tener algún nivel sin perjuicio de que hay, por supuesto, una potestad del Estado de detallarlo, que hayan algunas normas que permitan ser armonizadas. ¿Qué busca también este acuerdo? Transparencia. Entonces, que los que si yo Costa Rica voy a establecer medidas contra algún producto, pueda publicarlas de manera que los otros socios comerciales puedan ver qué, cuáles son los requisitos que si voy a exportar un producto, debo cumplir. Entonces, como ven, son normas orientadas a la transparencia. ...del comercio de bienes, siempre respetando, por supuesto, el bienestar animal, vegetal y de la salud humana. Quiero verificar si me escuchan, porque me salió que mi internet es inestable. Sí, ok, perfecto. Y te escuchamos. Fue un breve corte, pero sí se mantiene. Listo. Más bien, Arianna, si quieres seguirse entonces con esta sección y yo retomo. Perfecto. Entonces, ya ahora sí, entrando al caso de aguacate, primero vamos a ver cuál fue el reclamo específico de México y luego Adriana nos va a explicar un poco cómo fue el proceso de solución de diferencias, que en realidad inició en 2018 cuando se interpuso el grupo especial, pero inició un poquito antes y ella nos va a explicar esa parte. Lo primero es que en las reclamaciones de México había cinco medidas en litigio. Un manual para la elaboración de análisis cualitativo de riesgo de plaga, dos informes del servicio fitosanitario del Estado o cefito y resolución y dos resoluciones del cefito. Entonces vamos a ver estas un poquito más con detalle. Lo primero es que el manual para la elaboración de análisis cualitativo de riesgo de plagas es simplemente una guía para determinar los procesos de análisis de riesgo que tienen que llevar a cabo los analistas de riesgo del cefito. Uno de nuestros argumentos más fuertes es que esto no podía ser una medida en litigio, precisamente por la naturaleza de este documento y al final vamos a ver qué fue lo que decidió el grupo especial sobre esto. Y luego había dos dos diferentes informes. Uno específico para México que era un análisis de riesgo de plagas que sí concluyó que existió un riesgo alto de introducción de la plaga del sunblock o mancha del sol y que recomendó que se le pusieran algunas medidas sanitarias, fitosanitarias, fitosanitarias, perdón, al mexicano, al aguacate procedente de México, perdón. Entonces la recomendación fue un certificado del lugar de origen, es decir, que el aguacate viniera libre de sunblock o un certificado de que el cargamento de aguacate venía libre de sunblock. Entonces había dos medidas recomendadas y también se había emitido un informe distinto para aguacates que vinieran de otros países diferentes a México que igual tuvieran algún riesgo fitosanitario asociado con el sunblock. Y luego se el servicio fitosanitario tomó la decisión de emitir dos resoluciones, una específica para México en la que establecía precisamente medidas ya fitosanitarias. Y lo que está lo que está sucediendo en gris es interesante porque formó parte de nuestra estrategia de defensa porque en el caso del sunblock se le dieron tres alternativas distintas a México. Podrían presentar un certificado oficial libre de sunblock, de que el cargamento de aguacates venían libre de sunblock. Esto es importante porque uno de los temas de riesgo más altos es que los frutos pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Y por eso es que se solicitaba un certificado libre de sunblock. Luego la segunda opción podía ser un certificado oficial del lugar de producción libre de sunblock, es decir, de una finca que se supiera que no tenía el viroide en sus árboles. Y luego también una tercera posibilidad era cumplir con un enfoque de sistemas que las autoridades fitosanitarias tanto de México como de Costa Rica hicieran un plan de trabajo para continuar el comercio entre los dos países. Y luego había una resolución que era para todos los demás países donde había aguacates que venían, que entraban a Costa Rica con sunblock. ¿Por qué se hizo una resolución específica para México? Una de las preocupaciones más grandes del servicio fitosanitario fue que en México no había reportado la plaga como presente en el territorio mexicano. Y eso hizo que el cepito también dijera, bueno, necesitamos diferentes alternativas para poder evitar la entrada del sunblock, ya que hasta en este momento nos venimos enterando que existe esta plaga en México. pero estas tres alternativas son importantísimas para nuestra defensa porque nosotros eventualmente lo que decíamos era, bueno, México podía escoger entre estas tres alternativas para poder continuar importando aguacate, exportando aguacate hacia Costa Rica. Entonces, los argumentos de México con respecto a estas tres, hasta cinco medidas, era que las medidas, bueno, por supuesto no eran conformes con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que explicó Adriana, porque se tomaron con base en fundamentación científica insuficiente y en concreto lo que México estaba diciendo es que Costa Rica no había llevado a cabo una evaluación adecuada a los riesgos de introducción de la plaga. Entonces, que habíamos impuesto medidas fitosanitarias que en realidad eran innecesarias o eran más restrictivas de lo necesario. Luego, que las medidas eran discriminatorias, especialmente entre aguacates frescos provenientes de México y aquellos de países que también tenían sunblock y que ya lo habían reportado, también entre países donde se emitían certificaciones libres de sunblock y también entre aguacates mexicanos y aguacates costarricanos. Y otro de sus argumentos más fuertes es que el sunblock ya existe en Costa Rica e intentaron probarlo. Quizás Adriana puedes tomar aquí para contar un poco el proceso de solución de diferencia. Sí, bien. Gracias, Adriana. Ahora que ella explicó, Adriana explicó bien cuáles fueron los reclamos de México. Tal vez es importante que conozcamos, digamos, cuál es el curso. Ya vimos a grosso modo en las cajitas, ¿verdad? Cómo fue el proceso, cómo es el proceso estándar de conformidad con el entendimiento. Pero aquí vamos a ver cómo fue en el caso concreto del aguacate. En principio, este proceso está diseñado para que se haga en un plazo aproximadamente de unos 18 meses. Sin embargo, este caso nos tomó, imagínense, siete años tenemos ya en este proceso. Fue, no, mentira. Del 2018, cuatro años. Cuatro años. Estoy confundida con el infinito que nos tomó siete años. Pero aquí si ven, las consultas se llevaron a cabo desde el 2017. Quisiera aquí rescatar que recordemos que las medidas impuestas por el servicio fitosanitario del Estado ocurrieron en el 2015. Y vean que fue hasta el 2017 que se llevaron a cabo las consultas. Esto no es casualidad, sino porque nuevamente hay espacios de negociación entre las partes y de diálogo constructivo para buscar una solución mutuamente satisfactoria. Durante esos dos años hubo muchas conversaciones entre México y Costa Rica para tratar de buscar alguna solución que nos permitiera llevar un entendimiento para los dos países. Esto no fue posible hacerlo y fue por esa razón que dos años después México decide interponer las consultas y en ese espacio tampoco fue posible llegar a un entendimiento y entonces el caso pues escaló a la fase de panel. Que esta fase pues nos tomó 2019, 2020 y pandemia incluida. Lo cual nos generó además un atraso adicional en el procedimiento porque pues la Organización Mundial del Comercio, por más organismo internacional, no estaba lista para la virtualidad en este tipo de temas. En esto es muy protocolaria y pues las audiencias son formales y son presenciales. Entonces al migrar al tema de la virtualidad pues primero esperaron a ver si iba a pasar la pandemia, después no y bueno finalmente ya se lograron hacer virtuales. Esto implicó un atraso alrededor de seis meses en los procedimientos. Recuerdo que teníamos, si no me equivoco, una audiencia programada para junio y la tuvimos hasta diciembre justamente por este tema. Se nos murieron expertos. Una serie de vicisitudes que no son pues usuales en este tipo de casos. Un testigo y un experto fallecieron de COVID en el medio. Pero todo para para ilustrarles que fue un proceso un poquito atípico en su dimensión como como ocurrió. No lo pudieron, no, es un proceso que no lo puede llevar a COMEX jamás solo y así no es como hacemos ninguno de los casos. Definitivamente es materia técnica que no es competencia del Ministerio de Comercio Exterior y en ese sentido desde el día uno incorporamos al servicio fitosanitario del Estado que era además quien había adoptado estas medidas para pues que nos dieran los insumos técnicos para poder llevar adelante esta esta defensa. Si pasamos a la siguiente, tal vez aquí podemos ver más claramente y esto es a muy grosso modo la cronología del proceso, pero lo que queremos dimensionar es que es un proceso detallado, complejo, con muchas fases procesales, muchos intercambios de escritos, muchas preguntas por parte del grupo especial y cuando nos enviaban preguntas no eran 10 preguntas, nos enviaban cuestionarios de 100 preguntas que teníamos que contestar ambas partes y después Costa Rica comentar las de México y México las de Costa Rica. Es un proceso muy muy garantista en términos de balance y derechos de defensa a las partes y la verdad es que es muy respetuoso de brindar siempre oportunidad a las partes de que se pronuncien sobre cada determinación que va llevando el curso del proceso, lo cual por un lado nos da garantía de que nunca perdemos nuestro derecho de defensa, pero también tiene sus retos en términos de tiempo y de tiempo de los equipos, porque este servicio fitosanitario del Estado es el mismo que tiene que continuar haciendo su trabajo todos los días en materia que le toca y además tenía que contestar cuestionarios técnicos de 100 preguntas y además tenía que ejercer argumentos que le pedíamos y además tenía que conseguir prueba, entonces ciertamente este tipo de procesos implican un reto pues importante. Pasamos. Quizás nada más para complementarte ahí Adriana, sí quería a moda de anécdota también estas rondas de preguntas que estaba contando Adriana, tuvimos ocho en total, ocho rondas de preguntas, entonces se imaginarán cuánto tiempo tomó eso, pero también qué tan detallista fue el grupo especial, verdad, aquel nivel de tecnicismo llegó y también el grupo especial tiene la potestad de nombrar expertos en la materia, entonces tuvimos tres expertos, era Adriana, tres expertos, cuatro expertos independientes, que también tuvieron que pasar por el proceso de contestar preguntas del grupo especial, tuvimos audiencia con ellos y demás, entonces realmente fue un grupo especial que se preocupó por educarse absolutamente en la materia. Y parece mentira, se ve un caso sencillo, si hay sombrot o no hay sombrot, si cuál es la medida o no es la medida, pero ya cada parte de por sí llevábamos nuestros peritos técnicos, nosotros aparte del servicio fitosanitario teníamos una perita fitopatóloga internacional que nos apoyaba en el caso, igual México, aparte de eso, el grupo especial decidió tener sus propios expertos y cada uno tenía su rama de especialidad, entonces uno era experto en sombrot, otro era experto en análisis de riesgo, otro era experto en las normas internacionales de la SIPF, que es el organismo internacional que regula la materia fitosanitaria y así, entonces verdaderamente se tornó un caso muy pues complejo técnicamente, pero que hubo, se entró en mucho detalle y eso y eso ustedes lo pueden ver en el laudo que en la decisión final que ustedes pues aquí han compartido en este foro, son 507 páginas y eso deja mucho decir de la profundidad del análisis que llegó el grupo especial en este caso. Pues ya mencioné, fue un caso largo, un caso complejo, discusiones muy técnicas y bueno, como mencioné antes, el equipo técnico y legal estuvo conformado por diferentes partes, verdad, todas muy complementarias, la verdad, contratamos un centro de asesoría legal para asuntos de la OMC, que es un centro especializado solamente en temas de OMC y que trabaja para países en desarrollo, para apoyar a países en desarrollo y nació justamente como una iniciativa hace ya varios años, varias décadas, para apoyar a estos países que no tuviesen que pagar, pagar procesos sumamente caros a firmas internacionales, de manera que es, es bastante, pues resulta bastante económico dentro de las circunstancias de lo que pueda costar estos casos para los estados, trabajar con ellos y además es una firma altamente especializada, con la cual ya Costa Rica había trabajado en el pasado. Como mencionábamos, tenemos a los expertos del servicio fitosanitario, pero además tuvimos una experta internacional fitopatóloga y pues aunado a esto tenemos el equipo de COMEX en capital, pero también en la misión en Ginebra, en allá donde ellos pues también nos apoyaban con la parte más operativa en conexión con la institucionalidad de la Organización Mundial del Comercio. Si pasamos, yo aquí tal vez ya voy a entrar en materia, ya Ariana explicó un poco qué fue lo que reclamó México, yo les voy a contar un poco qué fue lo que dijo el grupo especial en su informe final. Por supuesto, nuevamente, son 507 páginas, entonces decir esto como en cinco minutos no es tan sencillo, pero me voy a tratar de enfocar en los grandes, grandes temas porque obviamente el detalle es mucho y pues por supuesto en la parte de preguntas podemos evacuar cualquier duda que tengan adicional. La primera constatación que hizo el grupo especial es con relación a las medidas. ¿Cuáles eran las medidas? Estas que explicó Ariana, que eran tres medidas alternativas que se podían, que se estaban estableciendo para cualquier persona que quisiera exportar aguacate desde México hacia Costa Rica, tenía que cumplir con esas tres medidas. Entonces, ¿qué dice el grupo especial? Por supuesto que Costa Rica puede establecer medidas y eso es lo que dice el Acuerdo de Solución de Diferencias. Es un objetivo legítimo proteger la materia fitosanitaria, verdad, siempre y cuando, como mencioné anteriormente, no representen un grado de restricción al comercio y que alcancen un nivel adecuado de protección. Para determinar un nivel adecuado de protección hay varios test que se utilizan, entre esos el tema de la proporcionalidad de la medida al riesgo que representa. Y bueno, aquí en este hallazgo se le dio la razón pues más a Costa Rica en el sentido de que México no logró demostrar que esas medidas que ellos estaban impugnando, que eran los ARP, los análisis de riesgo de plagas y las resoluciones que emitían estas medidas, pudieran afectar al comercio, pudieran, perdón, de manera individual, afectar al comercio internacional. Entonces, aquí se dijo básicamente Costa Rica puede establecer medidas. Ese no es el problema, verdad. Y si pasamos a la siguiente constatación, la otra constatación que había que hacer era el tema de si Costa Rica tenía sunblock o no tenía sunblock. Y esto es especialmente relevante porque si en Costa Rica no había sunblock, significa que yo tengo un derecho, una barra más alta para poner medidas. Porque si yo no tengo sunblock, entonces yo tengo que proteger mi país de que no entre el sunblock. Y si hay un riesgo de que entre, pues puedo establecer medidas para que no entre. Si Costa Rica ya tiene sunblock, entonces bueno, evidentemente no tiene mucho sentido establecer una medida o tiene que ser una medida mucho menos rigurosa y proporcional, teniendo en cuenta la presencia del sunblock en el país. Lo cierto es que en criterio del gobierno de Costa Rica, el país no, no, y la defensa que se hizo fue no hay sunblock en el país. Se han hecho estudios y análisis de vigilancia, inspecciones en el país que demuestran que en el país no hay sunblock. Como no hay sunblock, yo tengo derecho a establecer las medidas que establece. ¿Cuál fue el argumento de México? México dijo Costa Rica tiene sunblock. Costa Rica tiene sunblock y aportó pues ahí algunas declaraciones testimoniales de gente que decía que había sunblock en el país, más no fue información científica. Y entonces, pues el grupo especial lo que dice es, bueno, México no logra demostrar que el sunblock esté presente en Costa Rica, ¿verdad? Y al ser la parte reclamante, igual que ocurre en derecho local, pues tiene la carga de la prueba de demostrar que sí lo hay y no lo logró demostrar. Claro que por ahí dice también tampoco Costa Rica logra demostrar que está ausente del sunblock, ¿verdad? Entonces esto es lo que justifica un poco que Costa Rica sí tenga derecho pues establecer medidas, ¿verdad? Como les decía, esta definición resulta fundamental para poder decir el nivel de medida, si es de muy alto riesgo, de muy bajo riesgo que puedo establecer. Y al quedar este tema sin demostrarse, ¿verdad? Pues es que el grupo especial, y tal vez pasamos a la que sigue, decide manifestar que Costa Rica sí puede establecer medidas como estas para garantizar un nivel adecuado de protección. Y vean qué curioso que hasta acá todos los hallazgos que les he contado más bien dan un poco pues la razón a Costa Rica en temas en cuanto a que sí se puede establecer una medida en en cuanto a que no se demostró que había sunblock y en cuanto a que sí es posible establecer medidas como estas porque constituyen un nivel adecuado para de protección fitosanitaria, ¿verdad? No logró demostrar México que medidas como las que estaba estableciendo Costa Rica fueran locas o fueran totalmente, ¿verdad? No fueran comparables con las que se establecen en otros países ante situaciones similares, ¿verdad? Esto entonces es son pues hallazgos importantes que no quedaron debidamente demostrados por parte de México. Bien, entonces, si pasamos, ahora sí, ¿qué fue lo que pasó acá? Y dónde estuvo pues la falencia de alguna de alguna manera del lado del gobierno de Costa Rica y específicamente de las medidas establecidas por el servicio fitosanitario del Estado. Tienen que ver con el análisis de riesgo. Omití mencionar cuando estábamos viendo la parte sustantiva del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias que para poder establecer medidas de protección hay hay varias guías. La medida tiene que ser justificada, que creo que esto sí lo mencioné. Número dos, la medida tiene que estar basada en un análisis de riesgo y un análisis de riesgo es como otra 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 sesión porque implica todo, ¿verdad? Es toda una guía que se da de cómo tiene que hacerse este análisis de riesgo y que implica, ¿verdad? Hay guías, hay normas internacionales que dan la pauta, qué elementos tiene que contener el análisis de riesgo para poder determinar si hay un riesgo alto, bajo, medio, con base en una metodología especialmente diseñada técnicamente, ¿verdad? Y además todo un bagaje científico y bibliográfico que sustente el análisis de riesgo. Entonces, pues, ¿qué pasó acá? Acá lo que pasó es que sí teníamos análisis de riesgo, hay casos de la OMC en los que simplemente ni siquiera existe esto, el caso de Costa Rica no fue el caso, Costa Rica sí tenía un análisis de riesgo que se había elaborado. Lo que pasa es que el grupo especial determinó que, pues, tenía algunas debilidades importantes. Entre esas, pues, no se había suficiente su fundamentación de testimonios científicos, ¿verdad? Que determinaran uno de los argumentos que se usaba y ustedes lo habrán escuchado porque se hizo hasta hasta jocoso cuando se hablaba del caso y es que de ahí que todo el mundo en Costa Rica siembra, agarraba la semilla del supermercado que compraba el aguacate y la sembraba en el patio de la casa. Y el servicio fitosanitario, sí, ese era un riesgo de introducción del sunbloch, porque entraba el aguacate mexicano, yo compraba el aguacate en el supermercado, agarraba la semilla y la sembraba en el patio. Que, entonces, que eso era un riesgo. Pero bueno, y era válido, pero no se logró sustentar, ¿verdad? No se logró decir que ese desvío de uso o germinación espontánea, que se cae una semilla en un basurero o que esa germinación representaba un riesgo. Entonces, aunque la argumentación estuviera dada, no estaba debidamente sustentada en el análisis del riesgo. El otro elemento muy importante fue el nivel de, la probabilidad de propagación para poder determinar el riesgo. Evidentemente, una cosa son las vacas locas, que sabíamos que ingresa esta cosa aquí, y era un riesgo enorme para todo el ganado costarricense, por el nivel de contagio que representaba la enfermedad al sunbloch. ¿Verdad? Entonces, hay falta de fundamentación científica que determine que efectivamente el sunbloch era absolutamente, ¿verdad? Fácil de propagarse en las condiciones que tenía el país. Ciertamente, curioso, el grupo especial y los expertos nos dieron la razón en el sentido de que vivimos en un país bendito clima y bendita lluvia donde todo nace y todo crece, incluidos los palos de aguacate. Eso sí es cierto que se dijo y eso sí es cierto que quedó demostrado. Nuevamente, lo que faltó es esa relación, ese ligamen con la fundamentación científica para este tema. Entonces, pues esto nos llevó a que el grupo especial finalmente dijera si unimos todas estas faltas de fundamentación aunado a un sistema pues de vigilancia que tal vez no fue lo riguroso que debió haber sido para la determinación e inspección del sunblock, pareciera que el análisis de riesgo no cumple con los requisitos que establece el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, ni siquiera la normativa internacional que rige la materia que también así lo dispone el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias del OMC. Por ende, no es posible establecer una relación objetiva entre esa medida y la evaluación de riesgo que que se realizó por parte del servicio fitosanitario del estado. Y creo que esta es la columna vertebral del caso, verdad, si se quiere, porque era determinante, verdad, si el análisis de riesgo hubiese estado bien fundamentado, probablemente hubiera llevado a una conclusión determinada y no hubiera sido un tema en este caso, pero al encontrarse esta falencia, más allá, aún cuando sí era una medida adecuada, aún cuando sí lograba el nivel de protección adecuado, lo cierto es que el cómo se llegó a esa conclusión fue a donde técnicamente hubo pues algunas debilidades. Y continuamos acá, solo para, creo que señalmente, sí, dale, por favor. Solamente para complementarte ahí por qué tan importante era tener un análisis de riesgo absolutamente bien fundamentado, porque lo que exporta México a Costa Rica es, son aguacates para consumo humano, verdad, y no material de propagación. Entonces ellos decían, necesito un ARP que a mí me diga por qué si yo estoy exportando aguacates para consumo humano, a mí me están haciendo un análisis de riesgo a plagas por introducción que tiene que ver ya con desvío de uso o germinación espontánea y demás. Entonces realmente ese análisis de riesgo tenía que ser el doble de robusto porque ya estábamos incluso cambiando el objetivo por el cual se exportan los aguacates mexicanos, verdad, que es para consumo humano y nosotros estábamos diciendo, un momento, aquí tenemos un riesgo adicional porque hay desvío de uso, germinación y demás. Entonces eso también contribuyó quizás a que el grupo especial dijera, el análisis de riesgo de plaga no me parece, verdad, que tenga suficiente información científica que me diga que yo por exportar un aguacate para consumo humano, verdad, puedo generar todos estos riesgos distintos, especialmente tomando en cuenta que el sunblotch se propaga por semilla, pero también cuando se entrecruzan las raíces de los árboles de aguacate, cuando se puedan los árboles y las herramientas, las herramientas si uno las usa en un árbol que no tiene sunblotch, también puede causar que el viroide comience a propagarse en ese árbol que no tenía antes. Entonces lo que decían los expertos es sí, verdad, esas son las formas usuales en las que conocemos que se propaga el sunblotch, no hemos estudiado realmente el desvío de uso, verdad, entonces, y lo que ellos dijeron es, es totalmente posible que exista desvío de uso, pero ellos mismos dijeron, es muy difícil y entendemos a Costa Rica en esto, es muy difícil tener datos sólidos sobre cómo funciona un desvío de uso, verdad, porque es algo muy casuístico. Y bien, en relación con el tema de discriminación, que fue, como comentó Ariana antes, una de las alegaciones de México y además, como mencioné, uno de los pilares, en realidad, en materia de comercio internacional, el grupo especial sí concluyó que estas medidas sí discriminaban de manera arbitraria e injustificable entre los aguacates costarricenses y los aguacates pues mexicanos, porque ciertamente estaban en igualdad de, en desigualdad de condiciones, su posibilidad de comercialización por el tipo de requisitos que se estaban pidiendo justamente para el aguacate mexicano. Entonces, lo que dice el grupo especial es, constituyen, en este caso, a la luz de toda esta información, una restricción encubierta al comercio, ese tipo de requisitos y medidas que Costa Rica estaba imponiendo. Bien, entonces, si aquí ya pasamos, ya no recuerdo qué sigue, la verdad, el por tanto, por supuesto, muy importante, que es lo que dice, finalmente, el grupo especial en este caso, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo de ventajas resultantes del acuerdo, del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, ¿verdad? Y por lo tanto, en la medida en que Costa Rica ha actuado de manera incompatible con las disposiciones, ha menoscabado las ventajas que tiene México respecto de este acuerdo y recomienda al órgano de solución de diferencias, que es la institucionalidad, digamos, dentro, encargada para la parte procesal, ¿verdad? El acuerdo de medidas sanitarias, recordemos que es la parte sustantiva, pero esto va acompañado del entendimiento de solución de controversias que rige el proceso y el órgano de solución de diferencias, que es quien va dando, pues, el seguimiento cercano y tiene un rol importante en ciertas partes del proceso. Entonces, el entendimiento dice que el órgano de solución de diferencias es quien adopta estos informes de los grupos especiales y solicita que Costa Rica ponga sus medidas de conformidad. Esto ocurrió el 13 de abril, estamos en plena Semana Santa que recibimos este informe y a partir de ese momento, pues, lo que establece el entendimiento es que el país debe indicar en cuánto plazo le es posible en la siguiente reunión del órgano de solución de diferencias, que se reúne todos los meses, debe indicar en cuánto plazo es que puede cumplir con lo dispuesto, ¿verdad? Y esto es, pues, una cosa que los países normalmente, pues, la acatan en buena fe y en seguimiento a los principios de derecho internacional público, pues, pacta es un ser banda, ¿verdad? Que nos comprometemos a cumplir lo pactado, pero además en principio de buena fe de los estados. Pasamos. Y aquí, pues, en acatamiento precisamente a estos dos principios de derecho internacional público que les acabo de mencionar, es que Costa Rica, además coincidió con el cambio de gobierno, esto fue una mera coincidencia, la verdad, pero si ustedes vieron, fueron las autoridades entrantes las que tomaron, pues, la decisión inmediata de notificar el cumplimiento de estas medidas, ¿verdad? Eliminar los requisitos que ya existían para el sunblock y, pues, mantener los que siempre han existido, que son, pues, requisitos normales para otro tipo de cosas como babosas y otro tipo de insectos que se piden normalmente para este tipo de productos y eliminar las que eran específicas del sunblock. Esta notificación, si ustedes ven ahí, el país la realizó el 20 de mayo. Fue un mes completito lo que tardamos casi en hacer la notificación, levantar las medidas, emitir las resoluciones correspondientes por parte del Servicio Fitosanitario del Estado y, por supuesto, en la reunión que hubo en el órgano de solución de diferencias, Costa Rica pudo manifestar que es un país, pues, respetuoso de los compromisos adquiridos y que en ese sentido, pues, estaba haciendo caso inmediato de lo dictado por el grupo especial en el informe, eliminando los requisitos existentes. Y bueno, todo, todo esta historia nos ha llevado a un largo camino y a muchas lecciones, a muchas lecciones para todos, este, pero aquí voy a tal vez ya dejar a Ariana que finalice esta parte. Gracias, Adriana. Y ciertamente, en este caso, por su complejidad, por el tema y demás, nos dejó muchas, muchas lecciones aprendidas, pero quisiera comenzar con una que no es solamente para COMEX o para el Servicio Fitosanitario del Estado, sino en general para la población. La sociedad civil ahora tiene más conciencia sobre los compromisos internacionales que han sido adquiridos por Costa Rica, ¿verdad? Y esto es, esto es obviamente, también sucedió a nivel técnico, pero, pero un fenómeno interesante para nosotras fue ver el interés que causó en las personas, ¿verdad? Por supuesto, porque esto comenzó porque las personas sintieron un impacto directo, ¿verdad? En los precios del, del aguacate y demás, pero luego creo que la conversación se fue profundizando y al final, cuando se emitió y se publicó el informe final, nos pareció interesante que también la sociedad civil decía, bueno, ya tenemos que quitar la medida porque hay que cumplir con lo dispuesto por el grupo especial. Y esto fue, pues, muy interesante y está muy bien, ¿verdad? porque realmente Costa Rica no puede escapar de las obligaciones que tiene a nivel internacional y es parte del rol que tenemos dentro del multilateralismo de la OMC, ¿verdad? Es acatar con lo dispuesto, si, 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 si un grupo especial decide que realmente hay una medida que está no conforme con alguno de los acuerdos de la OMC. Entonces, el primero es que tenemos más conciencia ya como sociedad civil sobre qué le toca hacer a Costa Rica en materia de comercio internacional. La segunda es, tenemos una articulación interinstitucional absolutamente fortalecida y creación de capacidades, por supuesto, no técnicas, ¿verdad? Tengo que decir que nuestro trabajo con el servicio citosanitario fue muy bueno, tenemos técnicos muy buenos y fue más una creación de capacidades en cuanto a la solución de diferencias, ¿verdad? Creación de capacidades pensando defensivamente, por ejemplo, pensando en cómo podemos argumentar ciertas cosas, cómo podíamos aminorar quizás cosas, temas en los que teníamos definitivamente una falencia, ningún caso es perfecto, ni aunque uno sea la parte reclamante. Entonces, es importante siempre tener mucha transparencia cuando uno está haciendo la estrategia del caso y saber cuáles son precisamente esos temas donde tenemos tal vez un talón de Aquiles, ¿verdad? Y estar listos para responder porque los grupos especiales como este, tan altamente técnicos, muy estudiosos y demás, se iban a dar cuenta y nos iban a hacer preguntas sobre eso. Entonces, creación de capacidades también en cuanto a solución de diferencias comerciales. Ya Adriana mencionó la tercera lección que tenemos, pero el informe final es absolutamente preciso en cuanto a cómo tiene que hacerse un análisis del riesgo de plagas y lo que nos decía el centro de asesoría legal que nos ayudó en la defensa legal precisamente, nos decía, bueno, este caso se va a usar a futuro como referente de cómo se tiene que hacer un análisis del riesgo de plaga. La barra está muy alta, pero es importante tener esta guía, ¿verdad? Porque precisamente las medidas que se toman para controlar plagas y demás, evitar introducción, pues restringen de alguna forma el comercio y es importante que estemos seguros, ¿verdad? De lo que estamos, de las medidas que se están imponiendo precisamente para tener la justificación adecuada por el tema del análisis del riesgo de plagas. Pero bueno, creemos que igual este informe final va a ser un recurso importante para nuestras autoridades fitosanitarias porque ya tenemos una guía y no solamente de análisis del riesgo de plagas, sino también de planes de vigilancia y demás que fueron otros temas que fueron discutidos y bueno, ya tenemos esto como referencia. Y pues también una lección aprendida para nosotras desde COMEX y de nuestro equipo institucional es que adquirimos muchísima más experiencia en la defensa y coordinación de este tipo de casos comerciales, ¿verdad? De medidas sanitarias y fitosanitarias que como les comentamos realmente son altamente técnicos, muy detallados. Nuestro trabajo es más global en términos de estrategia legal y demás, pero realmente nosotros no tenemos el conocimiento técnico ni tampoco tenemos el mandato legal sobre temas de medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, también fue un aprendizaje importante desde COMEX para entender cuáles son quizás los riesgos, las oportunidades y las necesidades que tiene un caso de esta naturaleza. Y por último, bueno, como dijo Adriana también al principio, Costa Rica cree absolutamente en la solución de diferencias de la OMC en ese mecanismo y en el multilateralismo en general. Y esta fue una confirmación de que el mecanismo de solución de diferencias de la OMC funciona. Y lo que quiero decir con esto es que nosotras vivimos lo garantista que es este proceso realmente. Como ven y como les dijo Adriana también, tenemos un informe final de 507 páginas. Los informes finales, laudos en inversionista estado y además se redactan para la parte que pierde y para explicarle a la parte que pierde por qué, ¿verdad? ¿Cuáles fueron todos los argumentos que ganaron, que tal vez no ganaron? Y realmente en 507 páginas el grupo especial va detalle por detalle de lo que vimos en cinco años de proceso. Entonces, bueno, realmente esa fue una confirmación importante de que este mecanismo de solución de diferencias funciona. Si bien el grupo especial no nos dio la razón, tal vez nos da tranquilidad, ¿verdad? Este proceso nos confirma nuevamente que cuando nosotros seamos reclamantes, nuestro caso se va a ver con el mismo nivel de cuidado que en este caso, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante para un estado saber que cuando vaya a estar del otro lado, va a tener una absoluta certeza de que su caso va a ser evaluado con la responsabilidad y el detalle necesario. Creo que hasta ahí llega nuestra presentación, pero entonces ya podemos iniciar preguntas y discusión. No sé si tenías algún otro comentario, Adriana. No, no, en realidad creo que ya explicaste muy bien lo que son las lecciones aprendidas del caso, un caso polémico a lo largo del tiempo. Pues nosotros con muchas ganas de contarles de cómo se iba desarrollando, pero no es hasta este momento que pudimos hacerlo y pues aquí estamos para compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias a ambas. Pues sí, tenemos una cantidad importante de comentarios y preguntas. Tal vez, Ariana, le pediría que me permita compartir pantalla un momentito porque esta charla de ustedes, les comento, ha sido atípica en lo que refiere a la gente pidiendo información de dónde puede acceder a información de este caso. Voy a permitirme compartir pantalla, nada más, vamos a ver, y ustedes me ayudan. Me ayudan. Esta es la página, si la están, vamos a ver, ah, no, no las he compartido todavía, perdón. En esta página, aquí yo estaba siguiendo la exposición de la relación de lo que decían las expositoras en la página en español de la Organización Mundial del Comercio, con todos los estados participantes, todo lo que nos estaban diciendo ellos, yo lo estaba viendo aquí en tiempo real y los informes con las fechas, las estábamos verificando. Yo les puse esta dirección en los comentarios porque, como les decía a las expositoras, cuatro personas me han solicitado dónde pueden acceder a esta información. No sé, Adriana o Ariana, si alguna de las dos considera que hay otra fuente mejor o alguna fuente complementaria para acceder a los documentos de este proceso. No, eh, de hecho las páginas, la página de la OMC es muy, muy amigable. Eh, tiene la posibilidad de buscar sus diferencias por país, por acuerdo, por, por producto, ustedes ponen aguacates, eh, eh, entonces se ponen Costa Rica, van a salir los casos que, que Arianna les explicó en pantalla, pero además otros dos que tenemos, están en curso, uno, o que somos reclamantes, uno contra Panamá y otro contra República Dominicana. Eh, así que como ven, Costa Rica sigue muy activa en el sistema y lo pueden verificar en, en la página. Creo que ahí está la información, además tiene los links súper amigables para ver los principales documentos emitidos por el grupo especial. Claro, claro. Perfecto que lo hayas compartido. Ahora, eh, me permito transmitir algunas, algunas preguntas. Por ahora tenemos tres preguntas, son varios comentarios, voy a evitar leer los comentarios de las, de las personas. Agradezco mucho que los, que los pongan en las cajas de diálogo, posiblemente las expositoras los irán, los irán viendo después. La primera pregunta, eh, la recibí a los dos minutos que estaba exponiendo, eh, doña Arianna, eh, y dice lo siguiente, me permito leerla. En diplomacia, las formas son muy importantes. En esta dirección, además del lenguaje, ¿cuáles otras diferencias podríamos encontrar entre los arbitrajes y la solución de, y las, y la solución de diferencias en la OMC? Quizás voy a comenzar por, por la diferencia más grande como les comenté. Eh, estamos en multilateralismo, ¿verdad? Donde son todos los miembros de la OMC los que hacen, los que toman las decisiones. Eh, los que vigilan el cumplimiento de los informes finales. Los que, eh, toman decisiones sobre, por ejemplo, eh, niveles de, eh, medidas de retorsión. Entonces, comencemos por el puro inicio. Eh, yo reclamante no puedo ir, no, no puedo iniciar un proceso sin ir antes al órgano de solución de diferencias a pedir permiso para iniciar una solución de diferencias. Esa es una de las primeras, una, una de las primeras, pues sí, diferencias entre inversionista estado o arbitraje comercial y, eh, OS, eh, OMC. Tengo que ir primero al OSD para pedir permiso para poder iniciar un grupo especial. Eh, cuando se establece un grupo especial, usualmente el reclamante, eh, va, hace la solicitud, eh, el, el reclamado puede oponerse una sola vez y luego en la próxima reunión del órgano de solución de diferencias queda establecido el, eh, queda establecido el grupo especial. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el, el entendimiento de solución de diferencias ya se habían tenido experiencias antes en, 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 en el contexto del GAT, donde, eh, el estado reclamante, el, el estado reclamado, perdón, se podía oponer a que iniciaran un grupo, un, un grupo especial. Entonces, lo que hizo el OSD fue decir, aquí vamos a agilizar, eh, la solución de diferencias. No vamos a dejar que haya ninguna o ningún portillo para un acto unilateral, ¿verdad? Entonces, por eso es, por ejemplo, que, eh, ahí lo puse en la filmina, eh, el grupo especial se establece por consenso negativo. Eso quiere decir que a menos de que todos los miembros de la OMC se opongan, el grupo especial va. ¿Verdad? Entonces, esa es una de las diferencias más grandes. La otra diferencia es que cualquier miembro puede ser tercero y pueda hacer intervención. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque entonces esta es una forma de que los miembros, eh, digan, no, es que así es como se tiene que cumplir la obligación de tal acuerdo, ¿verdad? Entonces, es también esa vigilancia absoluta, incluso con el grupo especial, de que, de que los miembros de la OMC digan, así es como tenemos que interpretar nuestras obligaciones, ¿verdad? Eh, ellos no, no, eh, intervienen en cuanto a los hechos, eh, ni nada por el estilo, sino que todo lo que hacen es intervenir en cuanto a las obligaciones, al contenido de las obligaciones. Luego viene el informe final, y el informe final, si ustedes ven, eh, bueno, estaba en la filmina, eh, que explicó Adriana, que estaba en el por tanto, si ustedes ven, el, el grupo especial lo que hace es recomendarle al OSD, ¿verdad? El grupo especial no le ordena absolutamente nada a un estado, es el mismo órgano de solución de diferencias, el que le tiene que ordenar al estado, usted va a cumplir este informe final, porque nosotros lo estamos adoptando. Y esta es otra adopción que se hace por lo que se llama consenso negativo, nuevamente, si todos los miembros de la OMC dicen que no pasa, entonces no se adopta. Pero como eso no sucede, entonces siempre se adoptan los informes finales. Eh, y así sucesivamente. Entonces vemos que hay ese multilateralismo en absolutamente todas las, todas las partes del proceso, incluso lo que les estaba diciendo antes, cuando las partes van a consultas y deciden arreglar el caso en consultas, le tienen que notificar al órgano de solución de diferencias. Entonces, eh, esa es, esa es la, la diferencia más grande, porque hay algunas cosas que se pueden ver similares a un arbitraje, digamos, inversionista estado, ¿verdad? Y, y podemos ver que, podemos pensar tal vez que solamente es el lenguaje lo que cambia, pero en realidad es que la espina dorsal de la, de la solución de diferencias de la OMC es precisamente el órgano de solución de diferencias, eh, y el multilateralismo que, 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 el órgano. Tal vez no hay en lo que mencionaba Arianna nada más y en corto, eh, y esto, este, eh, diferencia conceptual quisimos hacerla precisamente porque escuchamos a, eh, la, la charla de Don Aldo cuando hablaba de arbitraje y hizo referencia al arbitraje de inversión y a la convención CIADI y cómo los estados nos sometemos, eh, eh, a través de la, la ratificación de la convención, damos nuestro consentimiento a ese mecanismo de arbitraje, ¿verdad? Que es más donde las partes tienen el control, sí, con un panel arbitral, ¿verdad? Pero, eh, tienen el control del procedimiento. En este caso, pues, un poquito, es técnicamente un poco distinto, ¿verdad? Porque no es en primera instancia un arbitraje per se, eh, si los estados sí se someten a su voluntad en el momento en que ratifican los acuerdos multilaterales de la OMC a su cumplimiento, ¿verdad? Y, y a su cumplimiento total, igual al entendimiento, pero hay una institucionalidad, ¿verdad? Hay una institucionalidad que respetar y que tiene un rol activo, que es lo que no tienen el arbitraje. Y aquí el órgano de solución de diferencias tiene un rol activo. Esa es un poco la diferencia. Claro, eh, aquí dos, dos preguntas, eh, para Doña Adriana, van dirigidas, tal vez, en cuanto a la segunda, le, le quisiera decir a don Jaime que, que ya la recibí, es que me la mandó por WhatsApp y la, me la mandó, me la envió por, por Messenger, eh, y, eh, me está preguntando si la recibe, ya la recibe, es que no he podido contestarle, pero nada más para, para avisarle que sí. Eh, sin embargo, ahorita vamos a hacer una matización de esa segunda, de esa segunda pregunta. Primero, eh, la pregunta que estaba de previo para dirigida a Doña Adriana es, ¿cuál es el valor en el procedimiento de la OMC, de la resolución, jurisdicciones judiciales internas, como sucedió en este caso, que existió una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, justamente en materia de aguacates? Sí, eh, son dos cosas separadas, tal vez es lo que debo decir. Son dos cosas separadas, porque aunque están muy relacionadas en su contenido, los reclamos ya detallados son distintos, ¿verdad? En, en la OMC lo que se busca es poner las medidas a derecho en consonancia con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Yo no conozco el detalle del proceso contencioso-administrativo, pero me atrevo a decir que hay un tema económico de por medio en temas de, de daños y perjuicios. Eh, probablemente. Este no es el caso de la OMC, y esto es muy importante, porque no saben cuántas veces la prensa nos pregunta y cuánto costó el caso del aguacate. Y costó en términos de que tuvimos que contratar una firma legal, pero no en términos indemnizatorios, porque la OMC lo que busca es balancear los derechos y obligaciones de las partes, no buscar un resarcimiento económico. Entonces, lo que dice el grupo especial es, usted, Costa Rica, me hace el favor y pone su actuación a derecho con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, que fue lo que usted se comprometió a cumplir. Entiendo yo que el proceso contencioso-administrativo tiene otro objetivo. Por supuesto que están relacionados, ¿verdad? Pero en sí, su reclamo, ¿verdad? Y por ende, sus constataciones, tanto las del tribunal como las del grupo especial, las del tribunal contencioso, pues van a ser distintas, porque tienen que atender a sus diferentes reclamos. Gracias, gracias. Tal vez la segunda pregunta que la hace don Jaime Rodríguez, me gustaría decirle que por la generalidad o por la importancia de la pregunta, esto da para una charla aparte, y aquí me adelanto un poco a relevar a doña Adriana, porque la pregunta de don Jaime es, ¿podría explicar el procedimiento centroamericano al que hizo referencia? Me parece que esto es un tema para una charla completa, doña Adriana, y más bien al riesgo de comprometerla en público, creo que podríamos dejar este abordaje para más adelante. No sé cómo lo ve usted, porque entiendo que esto es voluntario de parte de las dos expositoras, y si le pido que haga una exposición de ese tema, con todo el respeto para don Jaime, que tiene un interés en el tema, no tengo el gusto de conocerlo, pero me parece que está muy interesado en este tema del procedimiento centroamericano, creo que lo podríamos dejar para otro momento, rogándole las disculpas del caso por la complejidad del tema. ¿Usted me corrige, doña Adriana? Sí, ciertamente es otro tema, ya este es otro tema, pero tal vez si recuerdan la primera filmina de la exposición en la que categorizábamos los mecanismos de inversionista Estado y los entre Estados, tal vez nada más si quisiera regresar ahí para mencionarles que en el marco de solución de controversias entre Estados pueden haber diferencias a la luz de la OMC, que fue lo que ocurrió en este caso, pero también a la luz de tratados de libre comercio que suscribe el país. Si ustedes buscan un tratado de libre comercio y ven el índice, al final tiene un capítulo que se llama capítulo de solución de controversias, porque todo tratado tiene que decir cómo se dirime si hay una diferencia respecto de la aplicación o interpretación de este acuerdo. Igual ocurre en Centroamérica. En Centroamérica existe también toda una normativa que nos regula y también un mecanismo para resolver esas diferencias. Entonces, tal vez nada más decir que es muy similar, de hecho la base es el de la OMC, ¿verdad? Pero nada más para resolver las diferencias respecto de los instrumentos de la integración económica centroamericana, ¿verdad? Igual que aquí son los acuerdos de la OMC, ahí es un mecanismo de diferencias para resolver los líos que ocurren en la región. Y por supuesto, estoy muy contento de abordar el tema en otra ocasión. Lo veremos, lo veremos. Tenemos una agenda, pero sí, sin lugar a dudas, el tema es importante. Finalmente, tengo una pregunta abierta, y me refiero abierta porque no dice a cuál de las dos expositoras va dirigido. Me parece además que ya algo tocaron ustedes sobre este tema. La pregunta dice, ¿existe algún plazo para que las cosas vuelvan al estado actual antes de que Costa Rica adoptara las medidas que fueron cuestionadas en el marco del procedimiento de la OMC? No sé, Ari, si querés vos contarles de los tiempos. Bueno, en este caso, en este caso nosotros decidimos adoptar o más bien eliminar las medidas casi de manera inmediata como les contó Adriana, ¿verdad? Pero hay casos en la OMC donde eliminar las medidas que habían estado en litigio es bastante más complejo que solamente eliminar, por ejemplo, o anular una resolución administrativa. Entonces, usualmente lo que hacen los estados es cuando van a la próxima reunión del órgano de solución de diferencias, luego de haber recibido el informe final, el estado reclamado que perdió puede explicar, bueno, tengo esta dificultad, necesito un plazo de X tiempo, ¿verdad? Si a la parte reclamada, si a la parte reclamante no le parece ese plazo, se pueden ir a arbitraje. Ese es uno de los dos arbitrajes que expliqué. Entonces, se van a arbitraje para decidir exactamente cuál va a ser el plazo del cumplimiento para eliminar la medida que fue, que está disconforme con los acuerdos de la OMC. El entendimiento de solución de diferencias dice que la guía más o menos para el árbitro, en este caso, que hubiera sido un miembro del órgano de apelación, son quince meses. Entonces, usualmente el plazo que se le da a un estado para poder eliminar una medida que está en no conformidad con un acuerdo de la OMC son quince meses, ¿verdad? Pero el reclamado primero tiene la posibilidad de explicar que no va a poder quitar la medida inmediato, cuánto tiempo tiene, y si el reclamante no está de acuerdo con eso, se van a arbitrar. Pero quince meses es más o menos la guía que se le da al árbitro, y podría ser más o menos dependiendo de la complejidad, ¿verdad? Porque hay medidas que requieren de procesos, por ejemplo, legislativos. Entonces, todas estas cosas se toman en cuenta. Muchas gracias. Creo que hasta aquí estamos con las preguntas de parte de los administradores del Grupo de Derecho Administrativo. Nuestra gratitud para ambas. Sabemos que esto es completamente voluntario, fuera de horario. Además, implica una recarga porque evidentemente preparan la exposición de parte de nosotros, pues, más allá del reconocimiento a ustedes, el reconocimiento de la comunidad jurídica por enriquecer los conocimientos que tenemos, tanto a usted, doña Ariana, como a usted también, doña Adriana. Evidentemente, ya después de varias charlas con ustedes, ahora sí, con toda la certeza, les podemos garantizar que no será la última vez que las tengamos por acá con nosotros, con todas y todos las personas que integramos el grupo. Tal vez antes de cerrar la transmisión de esta noche, les recordamos que muy próximamente estaremos ya publicando las fechas del próximo ciclo de conferencias que estará dedicado al tema de inteligencia artificial y derecho administrativo. No sé si tienen algún comentario final antes de cerrar. Algunas de las dos. Pues, felicitarlos más bien, Jorge, por esta iniciativa tan valiosa. La verdad es que yo, si no los puedo oír en tiempo, los oigo ahí después, porque los temas que han abordado ustedes a lo largo del ciclo de conferencias son de, creo que de interés de toda la comunidad jurídica, así como decís, es un espacio muy valioso y agradecerles. Así que estamos a las órdenes, por supuesto. Gracias a ustedes. No, muchísimas gracias por la invitación. Nosotras siempre felices de venir a compartir lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? Y, por supuesto, como dice Adriana, todas las charlas son muy enriquecedoras también para nosotras. El derecho administrativo es algo importantísimo para nuestra labor, tanto en casos inversionistas de Estado como en Estado de Estado. Entonces, muchísimas gracias también por la oportunidad. Muchas gracias de nuevo y a todas y todas. Buenas noches y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches y nos vemos.